Para entonces avanzar con este panel, que como les decía, se titula Y vida, más allá del extractivismo, saqueo, mercantilización de la naturaleza y protesta Vamos a mencionar los ponentes, ellos son el profesor Renan Vega Cantor Que es docente universitario, historiador marxista de Colombia También va a exponer Joao Ambrosi, de Curitiba Brasil Y Jessica Gentile, de la Red Ecosocialista y del MST de Argentina Así que bueno, sin más preámbulo, Renan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy Ah, ¿qué tal? Bueno, adelante entonces, Renan, te escuchamos ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Unos 15, entre 15 y 18 minutos Bueno, listo, bueno, buenas tardes a todos los compañeros de diversos lugares del mundo Pues es muy grato estar con ustedes aquí compartiendo Y como tenemos tan poco tiempo, pues voy a entrar en materia, ¿no? A mí me parece que el primer punto que hay que destacar es que en los últimos años se habla mucho de extractivismo Pero me parece que la noción predominante es muy reducida Porque únicamente se habla de extractivismo con relación a la extracción de bienes naturales o bienes energéticos Pero el extractivismo en realidad podríamos decir que es una característica hoy integral, total del capitalismo Por lo tanto, el extractivismo hace referencia a los más diversos ámbitos, aunque a veces no se nombre Como por ejemplo, el extractivismo educativo Como las universidades se han convertido en un coto de casa extractivista para el capitalismo En cuanto, por ejemplo, el suministro de fuerza de trabajo barata a nivel mundial Que se prepara en todos nuestros países y en los países periféricos Hay un extractivismo que tampoco se menciona, por ejemplo, en el plano del deporte Con la venta casi que de esclavos de niños, futbolistas y en otros deportes de África, de América Latina De distintos países Hay un extractivismo urbano, ¿no? Y es la transformación de las ciudades a partir de la gentrificación y la ghettoización Que se ponen a disposición del capital mundial Por eso, cuando se habla del extractivismo, me parece que es mejor tener una noción bastante amplia Para poder integrar e entender la magnitud del fenómeno Y no reducirlo solamente a la cuestión minera Obvio, esta es como la más visible La más evidente Porque sus huellas son más visibles, por decirlo así Más evidente la destrucción Y más Como más irreversible, si se quiere Entonces, desde ese punto de vista Partiendo de esta idea, entonces podemos decir que hoy El extractivismo domina el capitalismo mundial Y no solo el capitalismo dependiente de nuestros países Sino lo podemos ver hoy en el caso europeo Alemania, por ejemplo Que hasta diciembre del año pasado O hasta enero de este año Se presentaba como el promotor Disque de las energías limpias, alternativas y las verdes En un lazo de pocos meses Ha caído en la dependencia Es decir, ha demostrado la dependencia energética Estructural que padece esa economía Y ha regresado o está regresando A las formas de energía más contaminantes De tal manera que el extractivismo hoy Es mundial Cubre todo el planeta Y la nueva vieja división colonial del trabajo Que se ha restablecido Pues trabaja con esa lógica De unas caras amables Donde pretendidamente no se despilfarra energía ni materia Y el resto del mundo Nuestros países proveedores de materiales y energía Entonces en ese ámbito y en ese contexto Quiero decir que en diversos ámbitos Como el país en el que yo me encuentro Colombia Pues se ha reforzado este modelo extractivista General En los últimos 30 años Y en el caso específico de la minería En los últimos 15 años El régimen de Juan Manuel Santos Entre el 2010 y el 2018 Vendió a Colombia como un país minero Y se dieron a la tarea de rastrear Hasta el último milímetro del territorio colombiano Y de las zonas costeras Para feriarlo al capital transnacional Y feriarlo no solo en cuanto a los materiales más conocidos Hablando de petróleo, de oro De cobre, de bauxita Sino también de materiales como las piedras calizas Para la construcción a nivel internacional Entonces eso ha significado Un digamos Una prospección A lo largo y ancho del territorio colombiano Y eso ha generado Múltiples resistencias Pero el caso colombiano Este modelo extractivista Viene acompañado de un fenómeno Que es necesario nombrar Que es la contrainsurgencia Es decir, en Colombia hay un modelo contrainsurgente De larga data Porque tenemos un conflicto interno De más de 70 años Y por lo tanto El extractivismo Ha venido acompañando directamente De unas políticas contrainsurgentes Que se basan en la lógica De la tierra arrasada De todos aquellos que son declarados como enemigos Porque la contrainsurgencia Facilita la construcción De un enemigo interno Que es un enemigo interno Del orden Del capital De la tranquilidad De las inversiones Internas y externas Y ese enemigo Se expande entonces A todos los niveles Entonces Ese enemigo interno De este modelo El campesino En los lugares donde vive Y hay que sacarlo de la tierra Pues para dejarla libre A las inversiones internacionales Los indígenas Los pobladores afrodescendientes Los estudiantes Los profesores Los trabajadores Las mujeres pobres Y esa idea de enemigo interno Entonces Se va expandiendo Y el modelo contrainsurgente Se superpone A esa lógica extractivista Para imponerse Como ha sucedido En los últimos 30 años En este país Después de la aprobación De la constitución De 1991 Entonces Ese extractivismo Se ha presentado En los más diversos lugares Y quiero Por cuestión de tiempo Solamente dar Dos o tres ejemplos Por ejemplo Hay un extractivismo urbano Que es el de la ciudad De Medellín A nivel internacional Seguramente Las personas Que nos están viendo Que nos están escuchando Han oído Que Medellín Se vende Como una ciudad modelo Como una ciudad Emblema De la modernización En Colombia Y se dice Que entonces Medellín Abandonó La lógica De ser una ciudad Dominada por los carteles Del narcotráfico A ser hoy Una ciudad De servicios Pero lo que poco Se dice Es que Medellín Era el segundo centro Industrial de Colombia Hace 30 años Y hoy allí Prácticamente No hay ningún tipo De industria Es decir Se desindustrializó Y a la par Que se desindustrializó Y se convertía En una ciudad Extractivista Para vender Al capital mundial Como una ciudad De servicios Se dio Un inusitado Proceso De violencia Que ha significado La muerte De centenares O de miles De habitantes De Medellín Y de las áreas Secundantes Y hay un hecho Terriblemente macabro Que se presentó Hace 20 años Ahorita en octubre Se cumplen los 20 años Que es lo que se llama La operación Orión Que fue Una masacre Para desalojar De sectores De la ciudad A milicianos De distintas Organizaciones Insurgentes Pero también Para perseguir A todos aquellos Sectores sociales Que tuvieran Algunas reivindicaciones Alguna forma De organización Que se pudieran Convertir en estorbo Para la conversión De Medellín En una ciudad De servicios Para vender Al capital internacional ¿Y qué quedó En Medellín Entonces De este largo Proceso Y cuyo símbolo Más vergonzoso Es lo de la Operación Orión Una fosa común En un basurero Que se llama La Escombrera Donde se calcula Que hay enterrados Por lo menos Dos mil jóvenes Colombianos Que fueron asesinados En este proceso De contrainsurgencia Por el Estado Colombiano Las fuerzas armadas Grupos paramilitares Y con la participación De asesores extranjeros De los Estados Unidos Académicos Y geógrafos Entre ellos Que facilitaron La ubicación Y el rastreo De los milicianos Y de las personas Consideradas como un estorbo Entonces al cabo De este proceso Hoy Medellín Quiere borrar ese pasado Y se presenta Como una ciudad Moderna Pero es una ciudad Extractivista Tan extractivista Que Medellín Es hoy La capital mundial La capital latinoamericana De las cirugías plásticas Entonces se hacen Por ejemplo Viajes turísticos Y en el viaje turístico Está incluida Una cirugía plástica Sobre todo A gente proveniente Del Caribe De Centroamérica Y de México Y esto es noticia Solamente cuando se muere Alguna mujer En el quirófano De uno de estos médicos De esta lógica Extractivista Pero por supuesto Hay otros casos ¿No? También por ejemplo En Antioquia La construcción De grandes represas Para generar energía Incluso más allá De la capacidad De consumo Interna De Colombia Para vender la energía A todos los proyectos Mineros Empresariales Tanto de Colombia Como de países vecinos Y Una de las represas Más tristemente Célebres Es la represa De Hiduituango Un elefante blanco Una construcción Terriblemente mal hecha Desde el principio Se anunció Los costos ambientales Que iba a tener Pero Todos los que se opusieron Porque Hubo Y ha habido Mucha resistencia Empezaron a ser eliminados Desaparecidos Por grupos paramilitares Se les empezó A extorsionar Para que se fueran Y si no se iban Los empezaron a masacrar Y es una zona Donde se han presentado Muchísimas masacres En las que han participado Incluso Sectores Que han estado Ligados directamente Al poder político Que han llegado A la presidencia De la república Y entonces Cuando se abren Las compuertas De la represa De Hiduituango Se enterraron Los cadáveres De muchos De las personas Que fueron asesinadas Por haberse opuesto A ese proyecto Y cuando el proyecto Empezó a fallar Antes de funcionar Porque la obra Estaba muy mal concebida Volvieron a aparecer La resistencia Las voces De protesta Las voces De denuncia Y nuevamente Emergieron grupos Paramilitares Para aterrorizar A la gente Para callarla Y para que el proyecto Siguiera andando Pero también Por supuesto En Colombia Están los proyectos Puramente extractivistas De minería A cielo abierto Hay varios Y en Antioquia Este año Empieza a funcionar Uno que se viene Gestionando Hace mucho tiempo Que es La La mina de oro De Gramalote La mina A cielo abierto Más grande De Colombia Y una de las más grandes Del continente Y resulta que Gramalote Está en una región Del nororiente antioqueño Donde también Las masacres La desaparición Se vienen realizando En los últimos Veinticinco años Es decir Que en Colombia Ese modelo De contrainsurgencia Y extractivismo Está muy ligado Al interés Estratégico Del capital Nacional Internacional Para el cual El estado colombiano Es por supuesto Indispensable Y recurren A fuerzas estatales Y para estatales Para Exterminar Todas las voces Que se opongan A este tipo De proyectos De tal manera Que Colombia Es un ejemplo Podemos decir De esta fusión Pero no quiere decir Que en medio De tanto terror Que ha existido En Colombia No se siga Presentando Distintos proyectos Alternativos Formas de resistencia Organizadas A nivel local Oposición De importantes Sectores sociales Como los campesinos Los indígenas Los pobladores De origen Africano Que viven En distintos lugares Del territorio colombiano Pero también La resistencia En las ciudades Y un gran Y extraordinario Movimiento Que es Anti-extractivista Por su esencia Aunque no lo haya manifestado Claramente En ninguna Consigna Fue el paro Cívico-Nacional Que se presentó El año anterior Porque este paro Aunó esfuerzos De colombianos Procedentes De distintos ámbitos Y principalmente Del mundo urbano ¿Por qué razón? Porque en las grandes Medianas Y pequeñas ciudades Se vive directamente El impacto De este modelo Extractivista Porque alrededor De las ciudades Se extraen metales También Pero porque las ciudades Se han convertido En un eslabón De este modelo De la división Colonial Redividua Del capitalismo Transnacional De tal manera Que para concluir Yo solamente Puedo decir Que en el caso Colombiano A pesar de la violencia A pesar de las masacres A pesar de todo eso Claro que hay vida Después del extractivismo Porque siguen existiendo Proyectos De resistencia De oposición Que plantean La posibilidad De construir Otra forma De organización social Bueno Muchas gracias Bueno Gracias Renan Para Para seguir entonces Con el panel Le vamos a pedir A Joao Ambrosi Joao ¿Estás? De Curitiba Brasil Ahí está Aquí ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Adelante Joao Tu turno Vas a iniciar Voy a empezar Hablando Que el tema Hoy vivimos el agravamiento De la crisis climática Somos una generación Que acompaña El desgaste Natural Generado por el sistema Capitalista En todo el mundo Estamos experimentando Problemas medioambientales A gran escala Todo indica Que el futuro Si mantenemos este sistema Es desastroso Y sin perspectivas De mejora Algunos países Intentan tomar medidas Que puedan reducir El impacto Limitándolas Para que no contradigan Las políticas Que favorecen Al mercado financiero Traten de introducir El capitalismo verde En el debate Buscando soluciones Ineficientes Para no perjudicar Este sistema económico Sostenido Por el daño Ambiental Brasil Es el país Del agronegocio De la agricultura Y la ganadería Somos el segundo Exportador de soja Y el tercero De maíz También somos Los mayores Exportadores De carne Vacuna Y de pollo Del mundo El agro Corresponde Al 27% Del PBI Brasileño Por lo que Prácticamente Se convierte En el motor De nuestra economía Intentar aportar Una nueva visión Para producir De forma Ecológicamente Correcta Es chocar Con los dueños Del poder Los agricultores Mantienen viva La economía Capitalista Brasileña Nos hemos convertido En rehenes De este sistema De monocultivo De explotación Desenfrenada Y de fomento Del desempleo El agro Exige Grandes Extensiones De tierra Para producir Únicamente Monocultivos Prácticamente De soja Y masis La solución Se origina En el problema Es decir Para generar Recursos Necesitamos Impacto Por eso No podemos Hacer nada Por la vida Institucional Las instituciones Están dominadas Por los explotadores Nos venden A nosotros Y al mundo La falsa verdad De que nuestra Agricultura Alimenta A unos 800 millones De personas En Brasil Y en el mundo Lo cual Es una mentira Nuestros granos Hoy sirven Para alimentar A los cerdos En China Y a los animales Aquí en Brasil Básicamente Se convierten En alimento Para animales Esta cifra De 800 millones Tiene En cuenta La producción Total Y no Si esta producción Se convierte En alimento Para los seres Humanos ¿Quién consume Diariamente Soja O maíz Como alimento? Esta producción Genera un impacto Medioambiental Y necesita Mucha tierra Para producir Los granos Que se termina Exportando En los países Desarrollados Nosotros Servimos De granero Y refrigerador Del mundo En Europa Y alrededor Del mundo Los países Sin tierra Cultivable Se benefician De este sistema Neocolonial Para que tengan Una idea Más del 97% De la superficie Deforestada En Brasil Está en manos De la agroindustria Las tierras Se convierten Las tierras O se convierten En pastos O en grandes fincas Para la producción De monocultivos Más allá De la deforestación Está el agotamiento Del suelo Que acaba Desnutrido Por tanto uso Este agotamiento Se produce Tanto en la producción De cereales Como en la de carne Causando mucho daño A los ecosistemas Circunstantes También está La cuestión Los agrotóxicos Que a menudo Se tiran En avión Debido a la gran Extensión Del latifundio Estos agrotóxicos Destruyen A la fauna Y la flora Autóctonas En la producción Alimentaria Del entorno Y en la vida De la clase Trabajadora Pues la salud De quien trabaja En el campo Es deteriorada Por cuenta De los agrotóxicos Llegan hasta Problemas mentales Y de suicidio Los agrotóxicos Quedan en la carne Que es consumida Y los Porque los animales Que Del matadero Acaban consumiendo Muchos alimentos Con altos niveles De veneno La agricultura Brasilera Utiliza El 90 70% Del agua Disponible Lo que convierte Al agricultor En monopolista Del bien Más preciado Para la humanidad Para producir Un kilo De carne Y se utilizan 15 mil litros De agua Y 1800 Por kilo Para la soja Para producir Un kilo De manzana Se utilizan 350 litros Y mil litros Por kilogramos Para el trío En el año 2020 Fue el mayor Emisor De gases De efecto Invernadero En Brasil Generando Gas metano Que es muchas veces Más da niño Que el CO2 Y nos hacen Creer Que solo Los combustibles Fósiles Son los villanos Del impacto En la capa De ozono Todas estas Informaciones Nos muestran Que necesitamos Revolucionar La forma De producción Agrícola En Brasil Y en el mundo También Necesitamos Repensar La producción De carne En gran escala Hay que Descentralizar Toda forma De producción De alimentos Empezar Cada vez más Con la agricultura En tierras más Pequeñas Que respeten La biodiversidad Regional No hay producción Limpia Dentro del sistema Capitalista El capitalismo Es el culpable De las crisis Climáticas Que estamos Viviendo Esta agroindustria Especulativa Tiene su origen En la forma De producción Capitalista Que produce Mucho Y al mismo Tiempo Genera Mucha Hambre Nosotros La clase Obrera Nosotros Los socialistas También Tenemos que Tomar Estos medios De producción Dado que La alimentación Es la base De cualquier sociedad Que se piense En desarrollarse No es revolución Viable Sin hacerse Con los medios De producción De alimentos Necesitamos Un sistema Que produzca Alimentos Para quienes Los necesitamos Que deben Producirse Respetando El suelo La fauna Y la flora Un modelo Que busca El equilibrio Medioambiental Que produce Alimentos Para abastecer A las ciudades Cerca de donde Están Que genera Soberanía alimentaria Que nutre Y ayuda El desarrollo De la sociedad Los alimentos No son mercancías El hambre No puede Generar Beneficios Una alimentación De calidad Y variada Debería ser Un derecho Básico Para cualquier Ciudadano De cualquier País Solo una Producción Ecosocialista Puede satisfacer Una demanda Tan importante Purguemos La especulación Financiera Del plato De las civilizaciones De todo el mundo El ecosocialismo Es una alternativa Civilizatoria Radical Fundada En los argumentos Básicos Del movimiento Ecologista Y en la crítica Marxista De la economía Política Opone Al destructivo Progreso Capitalista Que está Llevando al mundo A una Catástrofe Ecológica Sin precedentes Una política Fundada En criterios No mercantiles Necesidades Sociales Y equilibrio Ecológico El ecosocialismo Es al mismo tiempo Una estrategia Política Anticapitalista Que busca La convergencia De las luchas Sociales Y ecológicas Hagamos Que los alimentos Sean accesibles Para todos Que sean sanos Para quienes Los consumen Para quienes Los producen Y sobre todo Para el medio ambiente Que los genera Una producción Una producción Que respete El equilibrio Ecológico Con alimentos 100% Ecológicos Es viable Necesitamos Que esto Se haga realidad Necesitamos Derrocar El sistema Que nos impide Tener una forma De producción Tener Esta forma De producción Buscamos Una producción Que proporcione Los principios Ecológicos Básicos Que nutren Y traten Los ecosistemas Tanto productivos Como de conservación De los recursos Naturales Y que sean Culturalmente Sensibles Socialmente Justos Y económicamente Viables Proporcionando Así Un agro Ecosistema Sostenible Por este medio Llevaremos a cabo La reforma agraria Cambiaremos La forma De producción Generando menos Impacto Y haremos Del campo Un lugar Próspero Para alimentar El pueblo El capitalismo Y el medio ambiente No van de la mano Uno no puede existir En presencia Del otro Si no luchamos Contra el sistema Que generó El impacto Acabaremos Sucumbiendo Dentro de él Quiero saludar A todos Los que lucharon Y luchan Por mantener Vivos Los biomas Brasileños Nuestra victoria Será la victoria De todos Los compañeros Que dieran Y dan su vida En esta lucha Muchas gracias Gracias Joao Por tu exposición Y bueno Y para Para cerrar Este tramo Del panel Con las exposiciones Vamos a pedir a Jessica Gentile De la red Ecosocialista Del MST Argentina Que nos dirija La palabra Buenas ¿Cómo le va? Bueno Qué oportuno Y necesario Fue hacer Este encuentro Internacional Socioambiental En el marco De la peor Fisi climática Que estamos asistiendo Recién escuchando A los compañeros Del panel Es increíble Que estemos Tan lejos Pero que sin embargo Compartamos Los mismos problemas A los mismos enemigos Así que ojalá Este foro Sirva para también Compartir Las mismas soluciones Y trazar El mismo plan De lucha A la mañana Temprano Quedamos Tremendo Con las declaraciones De los compañeros De Pakistán La catástrofe Humanitaria Que están Asistiendo Y cómo No vernos Reflejados En lo que Vive Pakistán Que es un Espejo De lo que Le va a pasar A los pueblos Y nos va a pasar A nosotros Si no actuamos De manera rápida Sostenida Porque el colapso No es algo Que esté por venir Es algo que Es real Y que lo estamos Asistiendo Con Con Consecuencias Tremendas Particularmente Nuestra generación Está amenazada No solo Por la crisis Climática Y ambiental Más importante De la historia También por la pandemia También por las potenciales Y por los problemas Bélicos Que hay en el mundo Por las hambrunas Que azotan A diferentes Pueblos Del planeta A la destrucción De los ecosistemas Pero creo que Una de las amenazas Más importantes Que sufre nuestra generación Es caer en las falsas Ideologías Y en los falsos discursos De quienes Comandan este sistema De plantearnos Que no se lo puede cambiar De plantear Que la crisis climática No existe O negarla O decir que es un invento De los socialistas O peor aún Querer convencernos De que La única salida Ante la crisis Que estamos asistiendo Está dentro De los marcos De este sistema Y creo que eso Es una de las mentiras Más peligrosas Porque la crisis climática Que vivimos hoy Y que está azotando Al mundo entero Coincide No por casualidad Con el inicio De este sistema Por los niveles La lógica De sobreproducción De hiperconsumo Irracional No planificada Basada básicamente En la propiedad privada Y en la acumulación De unos pocos Y en contra Y explotando A las mayorías Sociales Por eso tenemos que Haber una batalla Cultural muy grande Y una batalla Política muy grande Para explicar Que el capitalismo Es solo un episodio Histórico A lo largo de la humanidad Y que vale la pena En los barcos Lo que estamos sufriendo Dar la pelea Por defender Nuestra vida Nuestra salud Nuestros bienes comunes Y nuestro planeta En un punto Los que venimos peleando Hace tanto tiempo Contra el extractivismo Nos sentimos Como una especie De profecía autocumplida Ya se acumulan Y se acumulan La cantidad de papers De investigaciones De científicos Del mundo Del propio IPCC Que plantea Que si no se reducen Los gases De efecto invernadero De manera rápida Y sostenida En el próximo periodo La vida en el planeta Como la conocemos Está cuestionada Y está cuestionada También Esta civilización Entonces Nuestro continente América Latina No se escapa De esta realidad Nuestro continente Está atravesado Por un colapso Que está basado En un fenómeno Que actúa en pinza Que es la crisis climática Pero que es también El extractivismo Como bien explicaba recién Renan de Colombia Un extractivismo Que tiene Incalculables peligros Para Espero no aburrir Pero quiero contar Lo que está viviendo Nuestro país Argentina En materia extractiva En los últimos Dos, tres años Donde hay una avanzada Por parte de los oficialismos Tremenda En primera instancia Hace poco Han avalado Que en la costa argentina En el Atlántico Se pueden instalar Las petroleras offshore Es decir Las petroleras mar adentro Del mar Donde hemos visto En los últimos meses Los desastres ecológicos Que han generado Las offshore En el mundo En el Golfo de México En Perú En el propio Sudáfrica Con los derrames Tremendos Destruyendo La fauna La flora Corredores biológicos Fundamentales Etcétera Pero no les alcanza Ayer mismo En la Patagonia Argentina En Río Negro Todo el poder político Terminó modificando Una ley Fundamental Que es la 3308 Que protegía El Golfo San Matías Que era el único Golfo que quedaba Protegido De las petroleras Y con total impunidad Y dando luz verde Para que Puedan avanzar También En el Golfo San Matías Y en la Patagonia En Neuquén En la zona de Vaca Muerta Sigue dando luz verde Para que en Vaca Muerta Se aplique El fracking Como método No convencional De extracción de petróleo Cuando los sismos Son moneda corriente Cuando las muertes Obreras Son moneda corriente Y cuando estamos diciendo Que no hay científico En el planeta Que no diga Que el petróleo Hay que dejarlo Donde está Que estos métodos Están generando Un desequilibrio Tremendo Y que nos está llevando Al colapso Del conjunto De la humanidad Este gobierno El gobierno argentino Que se dice Nacional y popular Que se dice Que cuida la mesa De los argentinos El que está balando Y a través De sus discursos verdes Falsos En torno a que El futuro Tiene que ser Para la juventud Que tenemos que cuidar El medio ambiente Sigue avanzando 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 A pocos kilómetros De la costa argentina De lo que les estaba contando Sobre las offshore Y el avance Que han hecho Sobre La costa Han instalado Hace poco Nada más Y nada menos Que una nueva Central nuclear Pero ahora De la mano Del imperialismo chino Porque si bien Avanzan En Neuquén Con bases militares Avanzando Sobre nuestro territorio Violando nuestra soberanía Entregándoselo Al imperialismo norteamericano El gobierno argentino Es bastante amigable De acuerdo a quien sea El mejor postor Sea en chino Sea en yanquis Pero en la entrega Es el denominador Común En el noroeste Y la cordillera La nueva perlita Que es la media minería De litio Una nueva avanzada La cual tenemos Y ya estamos resistiendo Y ya como no les alcanza A hablar de progreso A hablar de desarrollo Que han sido históricamente Los falsos discursos Que han utilizado Desde la década del 90 Para convencernos De estas actividades Que contaminan Saquean y matan Diciéndonos Que el progreso Por ahora Que era trabajo Desarrollo Bienestar Como yo Una experiencia Y una resistencia Tremenda en este país Contra esos discursos Y contra esas mentiras Ahora nos hablan Y nos disputan El concepto De transición energética Entonces En nombre La transición energética Avanzan con el litio Quieren avanzar Con el hidrógeno verde Y con esta lógica De seguir extrayendo Más petróleo Más gas Y más de todos Sus derivados Ahora Como bien decía Renan El extractivo No solamente es petrolero O minero O agrario Tenemos un problema Muy grande Los que vivimos En la urbanidad Que es insoportable Las olas de calor La cementación urbana La confiscación De los espacios verdes La cementación Ligada fundamentalmente A construcciones Paraónicas Que solamente sirven De reserva de valor Para el 1% Para los capitalistas Mientras Las poblaciones Tienen déficit Habitacionales Donde vivimos Hacinados Y entre la falta De espacios verdes Quedó hiper revelado Con la pandemia La vitalidad Y lo necesarios Que son Y la necesidad De que dejen De hacer negocios También en la urbanidad Porque también Se transita El colapso Con la contaminación Del aire Con los calores Con los fríos Y con la falta De espacios Los espacios verdes Ahora Me quiero detener En un problema Que estamos viviendo En nuestro país Ya de hace un par De semanas Y un par de meses En realidad Que en todo lo que es El noreste Y el centro De la Argentina En el Voy a hablar Más despacio En el noreste Argentino Que estamos hablando Básicamente De los esteros Delibera Los esteros Delibera Son En términos mundiales El segundo humedal Más importante Del planeta Bueno A principios de año Incendiaron Las corporaciones Agroganaderas Y la Megapinería Es decir Todo lo que es La flora no autóctona Del lugar Al servicio De la exportación De los negocios De unos pocos El 10% Del principal humedal Que tiene el país Y el segundo Del mundo Como no les alcanzo A mitad de año Empezaron nuevamente Y como nos tienen acostumbrados En los últimos dos años Las quemas En el delta del Parana En nuestros humedales Que son vitales Y fundamentales Porque son quienes Filtran el aire Y el agua Que tomamos Son como los pulmones Y los riñones De los ecosistemas Para los seres humanos 900.000 hectáreas Van incendiadas En el delta del Parana Que no solamente Se combinan Con los incendios De estas corporaciones Que solamente Los motiva La sed de ganancia Tanto para el desarrollo Inmobiliario Como agroganadero Sino también Que se combina Con una sequía extrema Que viene Ya del verano Y también Con una bajante Histórica Y bien lo saben Los compañeros Que viven Del Parana Que es nuestro principal Nuestro principal río Nuestra principal Vía fluvial También entregada Regalada Extranjerizada A los grandes pulpos Internacionales Sobredragada Al servicio De los negocios De unos pocos Y hace dos o tres días Vuelve a hacer noticia El corazón Y el centro Del país Que es Córdoba Donde nuevamente Están azotando Los incendios Para los mismos De siempre Ahora Mientras Todo arde Y mientras Siguen incendiando Nuestros territorios Para unos pocos Siguen bloqueando La ley De acceso a la tierra Para los trabajadores Para las comunidades Originarias Y siguen bloqueando La tan anhelada Y necesaria Ley de humedales Que es fundamental Para proteger Estos ecosistemas Que son nuestros Principales aliados Para enfrentar La crisis Climática Sin embargo El poder político Y acá No hay distinción Entre Falsos progresistas La derecha Amarrancia La derecha Más moderada Nosotros siempre decimos Que por más que se vistan De verde Son todos Extractivistas Porque bloquean Leyes fundamentales Que son Hoy Muy importantes Para cuidar Nuestros ecosistemas Y ralentizan Y bloquean Ahora son bien Rapiditos Para avanzar Con leyes A favor De los ojeros De los De los principales Grupos cerealeros Como es la nueva ley Del agronegocio Que se piensa Empezar a tratar En las próximas semanas Que plantea Duplicar Las exportaciones Para el capital Financiero Sojero Al servicio De duplicar Obviamente Las fronteras Sojera Que eso Es nada más Y nada menos Que más incendios Más topadoras Y más destrucción De nuestro ambiente Lamentablemente Argentina Hoy Está en el ranking Del país Que más Fumiga En términos De per cápita En el mundo Más de 500 millones Litros kilos De glifosato Está demostrado Por la ciencia Digna Que contamina Que genera Enfermedades Malformaciones Alergias Problemas inmunológicos Y la mortalidad En la infancia Es lo que El veneno Preferido Si se quiere O predilecto De quienes gobiernan Y de las corporaciones Agroganaderas Pero también Estamos hoy En el ranking De los principales 10 países Que en los últimos años Han deforestado Y avanzado Sobre los bosques La selva Y el monte Nativo Por eso Es una situación En la que En simultáneo De este A oeste De norte A sur Hay una avanzada Al servicio De la desesperación De capturar dólares Para pagarle Al Fondo Monetario Internacional A los organismos Internacionales Y también Para garantizar La ganancia De los mismos De siempre Del 1% Que es dueño Absolutamente De nuestros Bienes naturales Cada vez Más bienes privados Que bienes comunes Y por eso La avanzada En todo el territorio Donde acá No les importa Violar la legalidad Aplicar la máxima Represión Como vemos También En la misma situación Que vive Renan En Colombia Que contaba En términos Represivos Con procesados Políticos Mientras Prenden fuego E incendian Nuestros territorios No hay un solo Detenido No hay un solo Procesado No han puesto Ningún recurso Del Estado Ahora A quienes Protegen Los territorios En Catamarca En Chubut En Córdoba Se aplica Toda la fuerza De la ley Con procesamientos Con persecución Con represión Y se ve la doble vara De este Estado Que es un Estado Claramente Clasista Que aplica Toda su fuerza Que aplica Toda su violencia Contra los más vulnerables Pero Posa de débil Cuando tiene que enfrentarse Con las corporaciones Cuando tiene que enfrentarse O cuando discutimos Que tiene que enfrentarse Con el capital Por eso Para nosotros No es menor Que todas estas actividades extractivas Que las quieren aplicar En simultánea En nuestro país En muchos de los lugares Del planeta Están prohibidas Pero acá Les abren las puertas Al servicio De que sigan sacando Nuestros bienes Cómodos A todo esto Se le suma El extractivismo O la pedagogía Extractivista En el conocimiento Como bien explicaban También los compañeros De Colombia Nosotros en Argentina Tenemos una nueva Monsanto Que se llama BioCeres Que de la mano Que no tiene nada De nacional Porque es una Empresa Que tiene Accionistas internacionales Como Hugo Sigman Como Globo Copatel Pero que en alianza Con la Universidad Pública Del Litoral Y con el Conicet Que es nuestro Centro científico Público Por excelencia Donde se forman Los principales científicos De la Argentina En alianza Con el Conicet Y en alianza Con la Universidad Pública Del Litoral Han desarrollado Un nuevo Un nuevo desastre Que se llama Trigo transgénico HB4 Que es El primer trigo En el mundo Para consumo humano Transgénico Que se va a estar Cultivando Con glufosinato De amonio Que es 15 veces más mortal Que el glifosato Que ya se utiliza hoy Es decir Que somos un experimento Asilo abierto De las principales Corporaciones extractivas Al servicio Ahora que no solamente Nos va a llegar La verdura contaminada Con glufosinato Sino también El pan De todos los días A los argentinos Por eso Tenemos que Impugnar La injerencia De estos Pulpos Y estas corporaciones Privadas En nuestras universidades Públicas En nuestras principales Entidades científicas Para que dejen De modificar Nuestros planes de estudio Para que dejen De usar nuestros recursos Al servicio Del desarrollo De técnicas Destructivas Que solo les sirve A los fines De sus ganancias E impugnar Esta pedagogía Y el extractivismo Que tenemos que erradicar De las universidades públicas Ante un modelo También Distinto De educación Y de salud Al servicio De las mayorías sociales Ahora Ojo con creer Que el problema Socioambiental Que estamos viviendo Es un problema Meramente ecológico O sea Cuando discutimos Modelo productivo Estamos discutiendo Un modelo Económico Cuando decimos Que en la Argentina Tenemos el 50% De nuestra población Bajo los niveles De hambre Cuando decimos Que ha aumentado La desocupación En términos escandalosos La precarización La precarización laboral Está íntimamente ligado A este modelo De reprimarización económica Basada en la extracción En el saque De nuestros bienes comunes Al servicio De la especulación Capitalista Y donde Lejos de industrializar El país Para generar puestos De trabajo La recuperación De las De las vías férreas La recuperación De nuestra industria naval De nuestros astilleros Para generar puestos De trabajo Para la generación De nuevas viviendas Para reactivar la economía Lejos de eso Nos siguen manteniendo Como un país Semicolonial Extractivo Reprimarizante Para seguir cumpliendo Nuestra función Dentro de lo que es La división Internacional De trabajo Pero En términos Económicos Y ecológicos Hay una unidad Tremenda Entonces Nosotros tenemos que Discutir fuertemente Esto con las corrientes Socioambientales Que solamente Piensan en la cuestión Ambiental Y que los desligan De los niveles de hambre De pobreza Y de los problemas Económicos Ligados al fondo Monetario Y a lo que han generado La clase política Que nos gobierna Por parte de todo esto Es que hace Lo tenemos en orgullo Y este año cumplimos año Porque la red Ecosocialista Estamos cumpliendo Diez años Nosotros nacimos Al calor De los procesos Del levantamiento De los pueblos Precordilleranos Y nuestro Nacimiento formal Ha sido en la lucha En Malvinas Argentina En Córdoba Contra la instalación De Monsanto Que es el padre De los agrotóxicos En el mundo Que logramos Echarlo Con una victoria Y con una lucha heroica De más de cuatro años Con Acampe Para nosotros Es fundamental La construcción De la red Porque hemos sido Vanguardia En el desarrollo Teórico Pero también En ponerle el cuerpo A cada lucha Antiextractiva De la Argentina En momentos Donde el resto De la izquierda Argentina Subestimaba El programa Socioambiental Lo subestimaba No lo tomaba Con posiciones Claramente productivistas Y sin insertarse En los principales Procesos de lucha Contra las corporaciones Que contamina Y que saquean Pero que en el último Periodo ante la eminencia Del problema Que es enorme Y que está a los ojos De todo el mundo Y que simplemente Hay que mirar Han empezado Algunas corrientes De la izquierda Argentina A crear Hace uno o dos años Sus También organizaciones Socioambientales Y nosotros creemos Que eso es en buena hora Aunque tarde Pero que es fundamental Para seguir coordinando La lucha De manera unitaria Y diversa Para poder desarrollar Un programa Unitario También Y un programa De salida Ante la crisis Para tirar Algunas claves Y bueno Largar con el Con el debate Sobre Bueno Que hacer también ¿No es cierto? Creo que en primera instancia Nosotros Como ecosocialistas Bregamos Por una matriz productiva Completamente distinta Por un modelo Alternativa Que se planta En primera instancia Por la prohibición De la mega minería Que es categórico Cuando dice Que estamos Por la prohibición Del fracking Por la prohibición Del agronegocio De la cementación Urbana Y que en tanto y en cuanto Sean actividades Que contaminan Que saquean Y que matan Hay que prohibirlas Y esto está ligado Fuertemente A que Hay un sector De la izquierda Ligada también A otro sector De los oficialismos Que bregan Por la regulación De estas actividades Depredatorias Que han avanzado Y que han colapsado Nuestros ecosistemas En ese sentido Nosotros somos Categóricos La ciencia Bajo la lógica Capitalista No es neutral El sistema Desarrolla Técnicas Que destruyen Nuestra vida Independientemente De que clase Sea la que le dirija La burguesía La clase obrera El papa Pepita La pistolera Digamos Independientemente De que clase Está al frente De esas actividades Son actividades Que son desarrolladas Por el capitalismo Y que depredan Y que contaminan Y en tanto y en cuanto No resuelvan Ninguna necesidad social Es que nosotros Somos categóricos De que tenemos Que abolirla Ahora Es fundamental También Para nosotros Dar el fuerte debate En torno a la necesidad De la democracia A que sean Las comunidades A las que accedan Y tengan derecho Al acceso A la información Pública Real Para el debate Colectivo Pero también Para que sean Los trabajadores Quienes sean Los que decían Absolutamente Todo Esto De que era Una real Democracia Una democracia Participativa Para justamente Pelear Y mutar A otro modelo Que no esté basado Como bien decían Los compañeros De Brasil En el agronegocio Que lejos De poder resolver Alguna necesidad Hoy está cuestionada Nuestro acceso A la alimentación Y eso se debe A que nuestros territorios Están fumigados Están utilizados A través de la siembra Directa El monocultivo Y el veneno Para la producción De commodities Es decir La mercantilización De los granos Para alimentar chanchos Para hacer biodiesel Pero no para producir alimentos Para alimentar personas Es decir El sistema capitalista Hoy no puede garantizar En pleno siglo XXI Algo tan básico Como es el derecho A la alimentación Por eso es fundamental También Mutar Hace un proyecto Y hace un programa Extensivo De agroecología Sin transgénicos Sin agrotóxicos Donde La soberanía alimentaria Tiene que ser Nuestro principio Donde la alimentación Tiene que ser Nuestro derecho Social Y donde sin lugar a duda La agricultura Tiene que ser Una bandera Desde ahora adelante Porque además Está demostrado Que la agroecología No solamente Que no contamina Y que alimenta personas Sino que pueda alimentar A gran escala Y que genera también Puestos de trabajo En términos De producción En contra De lo que genera El agronegocio Para todo esto También es fundamental Cambiar Modificar Y suplantar El circuito De comercialización Capitalista Irracional Donde se produce En una provincia Se empaqueta A miles de kilómetros Y llega la comida Encarecida Por todos los intermediadores Que tiene Por los fletes Es fundamental También Dar la pelea Y discutir Geopolíticamente Cómo vamos Y mutamos Hacia una Agroecología Y agricultura De proximidad Para rodear Las principales Ciudades Y la urbanidad Y que la comida Y que la comida Vaya Del campo Al plato De manera directa Para que sea accesible Para que sea suficiente Para que sea saludable Ahora Muchas de estas cosas Y fundamentalmente En realidad Todo lo que estamos discutiendo Es imposible Si no tocamos La propiedad privada Si no tocamos Y no mutamos Hacia otro régimen Social De propiedad Y que para eso Es fundamental La reforma agraria Integral Para rajar A los parásitos Que hoy Se adueñan Lo que es Del conjunto De la población Que es la tierra Que hoy Está monopolizada Y extranjerizada En poquísimas manos Y que son ellos Los que terminan Decidiendo Qué se produce Cómo Cuánto Y al servicio De qué Sin importancia Se tiene que llevar Puesto La salud De las poblaciones Y nuestros Ecosistemas Por eso El enfrentamiento Directo Con las corporaciones Las cerealeras Además Y las multinacionales Que se han hecho Dueñas de nuestra tierra Y que además Han avanzado Adoniéndose De nuestro puerto Del comercio exterior Y nuestra principal Vía navegable Y fluvial Como decía antes Que es el Paraná Es imposible Que puedan convivir Como nos quieren Hacer creer Algunos Activistas Se le puede decir De alguna manera Del capitalismo verde Que hoy hacen vida El brazo ambiental Del gobierno nacional Que nos quieren hacer creer Que se puede convivir La agroecología Con el agronegocio Es como querer Hacer convivir Lo público Con lo privado Lo privado Siempre termina ganando Por encima De lo público Es fundamental Que el agronegocio Se lo prohíba Para poder mutar Realmente Hacia la agroecología Hacia los transgénicos Y hacia los agrotóxicos Pero también poniendo En debate Algo fundamental Que es la necesidad De mutar Energéticamente Hacia energías limpias Hacia energías Renovables Con una reconversión No solo productiva Pero también laboral Donde el Estado Se tiene que hacer Cargo De los puestos De trabajo Y el conjunto De los trabajadores Para que ninguno Se quede En la calle Y En ese barco La planificación Como bien decían En otros paneles Los compañeros Es muy importante O sea Cómo se discute Una planificación Democrática De la economía Donde se ponga el eje En los trabajadores Sean los que decidan Donde las comunidades Sean las que decidan Qué se produce Cómo se produce Donde se deje De poner la lógica En la ganancia De unos pocos Y que se empiece A ponderar Justamente Cuáles son Las necesidades sociales Y girar Todos los recursos Y toda la energía Al servicio De resolver Esas necesidades Y no la ganancia De los capitalistas Creemos fuertemente Esta es una convicción Que no hay Posibilidad alguna De salida Individual Creemos que en realidad La mejor decisión Individual Que podemos tomar Los activistas Las activistas Y quienes están Viendo por primera vez Y están haciendo Experiencia En este foro La mejor decisión Individual Es la de la organización Colectiva Es la de Animarse A construir Organizaciones Ecosocialistas Revolucionarias Internacionalistas Que se animen A marcar Una estrategia De lucha De saber Que en tanto y en cuanto Este Estado Que no es neutral Que este Estado Que es clasista Que este Estado Que es el que decide Absolutamente todo Y en contra nuestro Es fundamental Desplazar Desplazar a la clase política Que decide Absolutamente todo En contra de las mayorías Sociales En la construcción De una nueva sociedad De nuevas bases Apoyadas en la resistencia Heroica De nuestros pueblos Que vienen confrontando Hace décadas Hace décadas El extractivismo En la defensa Del medio ambiente Pero también De los ajustadores De las patronales Que quieren descargar La crisis Sobre nuestras espaldas Por eso La juventud En el mundo Tenemos que embandear En la lucha revolucionaria En saber que las fronteras Están impuestas En que tenemos La misma pelea La misma lucha Y que tenemos que trazar Ese plan De manera conjunta Invocando nuestro derecho A la insurrección Invocando nuestro derecho A una vida digna Y como siempre decimos Y como usamos también De banderas Ni guerra Entre los pueblos Ni paz Entre las clases Así que bueno Dejo esa clave de debate Gracias Bueno, gracias Jessy Gentile Antes de pasar A las preguntas Que vamos a ir haciéndole A cada uno De los ponentes Porque las fuimos agrupando Una aclaración Pusimos la agenda Del día de mañana En la página de la LIS Están los horarios Correspondientes A cada país Los distintos usos horarios Los horarios se repiten Con el mismo esquema Que hoy En el día de mañana Tienen la información De cuáles son los paneles Y los panelistas Y después vamos a volver A A A A Subrayarlo Y a explicarlo Sobre Y a informarlo Sobre Sobre el final ¿No? Explicar Lo que se colgó Son los horarios De Argentina De Argentina De Argentina Pero No del mundo Claro, claro Por eso En la página de la LIS Están los horarios Que corresponden Como decía Alejandro A cada país La información Que sirve De lo que pusimos Son los nombres De los De los paneles Y los panelistas Pero los horarios Correspondientes A cada país Están en la página De la LIS Y bueno Y se repite el esquema De De los horarios De hoy ¿No? Para ir a las preguntas Primero Para Renan ¿No? Que Hay varias ¿Estás por ahí Renan? Sí, sí Aquí estoy Aquí estoy Bueno Hay varias Sobre Petro Una Dice Si el nuevo gobierno Va a tener Una política Anti-extractivista O no ¿Cuál sería La condición Para eso? Preguntan También Sobre el voto De confianza Que le habría dado Un sector Importante Del campesinado A Petro Bueno Es decir ¿Cómo ves La perspectiva De desilusión Eventualmente Con el gobierno Por parte Del campesinado? Piden también Si podés Profundizar Un poco más Sobre El concepto De extractivismo Educativo Y extractivismo En la salud Y también Preguntan ¿Cómo ¿Cómo son las condiciones Para la resistencia Ante la avanzada Extractivista Las condiciones Bueno Hostiles Y represivas Conocidas En Colombia Esas serían Las Las preguntas Estas agrupadas Para RENAM Primero tu turno Y después Seguimos con Con el resto De los ponentes ¿Cuánto tiempo Tengo? Perdón Pueden ser Unos Unos Diez O quince Minutos Listo Después haríamos Una ronda Final Una reflexión Final De cada uno De los ponentes También Bueno Sí Me imagino Que Son muchas Las preguntas Y las Las dudas Que hay Sobre Sobre El nuevo Gobierno De Gustavo Petro Por una Razón Básica Y es que En campaña Electoral Petro Se presentó Como un Candidato Ambientalista E hizo Una serie De Propuestas Encaminadas Por ejemplo A impulsar Las energías Limpias A Prohibir El fratking Y Digamos A A restringir Como el Funcionamiento De grandes Empresas Mineras Así como Proteger La selva Amazónica La Porción De la selva Amazónica Que le Corresponde Al estado Colombiano Esas Son Digamos Las Propuestas Que se Han Hecho Pero Desde el Principio Pues De todas Formas Habían Habían Muchas Dudas En cuanto A las Mimas Propuestas Por la Sencilla Razón De que La Pregunta De fondo Que Todos Nosotros Nos hacemos Los que Tenemos Una Perspectiva Anticapitalista Si eso Es posible Hacerlo En el Ámbito Del Capitalismo Y por Un País De manera Aislada Si eso No es Un Proyecto Digamos Que Rebasa Incluso Las Fronteras Nacionales Y que Requiere Una Política Mancomunada A nivel Internacional Pero En ese Terreno Poco Esperar De Petro Porque Petro No es Un Político Anticapitalista Él plantea Que su Ideal Es construir Un Capitalismo Con Rostro Humano Un Capitalismo Al estilo Sueco Él lo Recalcó Numerosísimas Veces Durante La Campaña Y En Los Discursos Importantes En el Cierre De Campaña Cuando Se Cerró La Primera Vuelta En la Que Había Ganado Y Cuando Ganó La Presidencia Dijo Que Él no Estaba Por Destruir El Capitalismo Ni Mucho Menos Algunos Pensaban Que Se Podría Hacer Simplemente Un Anuncio Electoral Para Tranquilizar Como Se Dice En Esa Retórica Insufrible A Los Mercados Pero Es Que En El Fondo Petro Siempre Ha Sido Así Y Depende De Las Fuerzas Donde Viene Que Fueron Las Fuerzas Del M19 Que No Eran Ni Mucho Menos Fuerzas Anticapitalistas Aunque Podían Tener Digamos Algún Componente De Lucha Democrática Pero No Entendían El Ámbito De Superar El Capitalismo Ahora Bien Cuando Ya Llevamos Un Mes De Este Gobierno Pues Hay Que Como Un Avance Claro En Las Direcciones Anunciadas Aunque Se Nombró Una Ministra De Trabajo Relativamente Crítica Que Incluso Empezó A Hablar De Crecimiento Y Eso Aquí Escandalizó A Todo El Mundo A Citar Al Teórico Francés Sergi Latouche Del Decrecimiento Pero Digamos En Términos Reales No Se Ha Tomado Ninguna Medida Que Uno Diga Empieza A Mostrarse Una Política En Otra Dirección Entonces Está Todavía En Ese Sentido En En El Compás De Espera Y Lo Que Es Preocupante Es Que Algunos De Los Ministerios Sobre todo El Ministerio De Hacienda Pues Quedó En Mano De Un Tecnócrata Que Fue Incluso Presidente De La Cepal El Secretario General De La Cepal Donde Brilló Porque No Hizo Nada ¿No? Y Asesor De Economistas Convencionales Fue Ministro De Hacienda Del Gobierno Neoliberal De Gaviria Ministro De Agricultura Del Gobierno De Gaviria Ministro De Hacienda Del Gobierno De San Per Y Entonces Ese Es Como Un Contrapeso Fuerte Para Para Digamos Empezar A Dudar De Que Se Vayan A A Estas Políticas Y En Gran Concursos Económicos Que Se Puedan Acopiar Con Una Reforma Tributaria En Marcha Pero Una Reforma Tributaria Que Por Lo Que Se Ve Le Han Cortado Los Dientes Y Las Uñas Que Pudiera Tener En Los Anuncios De Campaña Porque De Una Cifra De 80 Mil Millones De Pesos La Reforma Tributaria Que Se Va A Pasar Al Congreso No Llega A 95 Millones De Pesos Y Con Los Acuerdos Que Se Hacen Ahí A Nivel Parlamentario Y En Muchos Casos En Contra De Los Mismos Sectores Populares De Tal Manera Que Ahí Es Un Poco Entre El Dicho Y El Hecho Hay Mucho Trecho Eso Se Aplica Al Gobierno De Petro Desde Luego Que Petro Como Gobierno Como Proyecto Hereda Pues Una Cantidad De Problemas Acumulados Que Son Durísimos Problema De Concentración De La Tierra Colombia Es Uno De Los Países Más Injustos Del Mundo En Concentración De La Riqueza En General Y En Concentración De La Tierra En Particular Tenemos Un Índice De Gini General De Algo Así Como .86 Uno De Los Más Elevados Del Mundo Y Esa Concentración De La Tierra En Los Últimos Años En Lugar De Reducirse Se Aumentó Por El Despojo Generalizado De Millones De hectáreas Y La Expulsión De Algo Así Como Siete Millones Y Medio De Colombianos De Las Zonas Agrarias Hacia Otros Países O Hacia Otras Ciudades Del Territorio Colombiano Estoy Refiriendo A Lo Que Ha Pasado En Los Últimos 25 Años Entonces Hay Una Terrible Concentración De La Tierra Para Completar Los Frustrados Acuerdos De Paz Entre El Gobierno Y Las FARC Dejaron Muchas Regiones Desocupadas Por Parte De Las FARC Que Han Sido Ocupadas Por Terratenientes Por Ganaderos Por Narcotraficantes Y Por Empresas Multinacionales Interesadas En Destruir La Selva Para Sembrar Vacas Para Impulsar Megapoyectos Para Buscar Minerales Lo Destrucción Impresionante De Los Bosques Y Selvas Colombianas En Los Últimos Diez Años Ese es Otro Aspecto Que Hay Que Hay Que Mencionar Y También El Régimen Anterior De Iván Duque Dejó Aprobados Muchos Proyectos Ya En Marcha Que Hay Que Emprender Un Proceso De Negociación En El Ámbito En Que Se Mueve Petro Porque Para Eso Se Deberían Tomar Medidas Como La Expropiación Por Ejemplo La Expropiación Sin Indemización Y Sin Hablar Con Nadie Pero Petro En Plena Campaña Dijo Que Él Era Enemigo De La Expropiación Que Él No Iba A Ser Como Otros Países Que Aquilo Que Se Iban A Comprar Las Propiedades Entonces En Ese Contexto En Un Marco Tan Legalista Pues Es Muy Difícil Pensar Que Se Puedan Dar Transformaciones De Alto Calado En El Terreno Socioambiental Con Unas Clases Dominantes Armadas La Oposición Armada Es Evidente Porque Aquí No Solamente Es Una Oposición Legal Parlamentaria Ni Mucho Menos Es Una Oposición Armada De Ejércitos Privados Que Recorren A Lo Largo Y El Ancho Del País Y Que Han Seguido Matando Gente En Lo Que Va Del Gobierno De Petro Porque Petro Ha sido Muy Optimista Diciendo Que Cuando Él Llegaba Pues Ya Íbamos A Entrar Como En Una Época De Paz Perpetua Al Estilo Kantiano Pero Han Seguido Las Masacres Las Matanzas Y Muchas De Las Personas Que Matan Son Dirigentes Campesinos Indígenas Populares Muchos De Tenemos El Vergonzoso Récord De Ser El Primer País Del Mundo Por Encima De Brasil Por Encima De Honduras Por Encima De Filipinas De Ser El Primer País Del Mundo Y Ya Llevamos Vamos Para El Tercer Años De Ser El País Del Mundo Donde Más Se Asesinan Activistas Ambientales Líderes Ambientales Que Generalmente Son Campesinos E Indígenas Porque Ellos Lo que Denuncian Son A Empresas Multinacionales Que Están En Sus Territorios Entonces Eso Es Lo que Se Podría Decir En Ese Terreno Y Particularmente Pues Yo No Me Haría Muchas Ilusiones Con Un Gobierno De Petro En Ese Terreno Porque Es Que Una Cosa Son Los Anuncios Y Otras Son Las Fuerzas Que Harían Posible Impulsar Esos Anuncios Pero Si No Se Está Interesado En Movilizar A Los Sectores Populares Difícilmente Eso Se Va A Lograr Con Arreglos Por Arriba Parlamentarios Y Cosas Por El Estilo Ese Es Es Un Primer Asunto Un Segundo Asunto Cuando Hablamos De Estativismo Que Vaya Más Allá De Lo Puramente Minero Y Energético Es Para Decir Que En La Nueva División Internacional De Trabajo Que Es Vieja Y Eso Ha Sido Aceptado Por Por El Bloque De Poder Dominante En Cada País En Cada Caso Nosotros Hemos Sido Considerados Dispuestos Para Producir Todo Tipo De Materias Primas De Recursos Naturales De Bienes Comunes De Bienes Energéticos Pero El Complemento A Eso Es La Apertura De Nuestros Países A La Inversión Extranjera Por Eso Es Que Los Llamados Vistos Es Como Tratados De Inversión Esos Tratados De Inversión Han Sido Abrir Nuestros Países A Las Multinacionales De Todo Orden Incluyendo Las Multinacionales Educativas Y Las Multinacionales De La Salud Y Entonces Se Estructura Un Mundo Académico Que Es Un Mundo Académico Que No Está Para Servir Ni A La Nación Colombiana En Este Caso Ni A La Gran Nación Latinoamericana Sino Que Está Para Servir Al Capital Transnacional Los Planes De Estudios Las Investigaciones La Privatización De Las Universidades Los Negocios De La Universidad El Capitalismo Académico Están En Función De Esos Intereses Del Capital Transnacional Y Los Vínculos Que Tiene Con Ciertos Sectores Del Capital Nacional Y Eso Lo Podemos Ver En Las Lógicas Que Se Han Puesto Investigación Por Ejemplo Las Publicaciones Indexadas La Manera Como Funcionan Los Grupos De Investigación Todo Eso Está Ligado A Una Lógica Estrativista Que No Está Hecha Repito Para Servir A Los Intereses De Los Habitantes De Una Nación Determinada O De Un Continente Como Nuestra América Sino Que Sirve Intereses Privados Y Entonces La Infraestructura La Experiencia Investigativa Los Bienes Que Puede Ofrecer Una Universidad Se Convierten En Un Negocio Donde Se Tranza El Saber El Saber El Conocimiento Que Se Ha Convertido En Nueva Mercancía Y Eso Se Ve Por Ejemplo En El Turismo Académico Es Una Labor Extractivista Turismo Académico Además Es Lo Que Contamina Es Una Labor Que Contribuye A Contaminación Mundial Porque El Turismo Académico Se Da Por El Desplazamiento En Avión Y El Avión Es Lo Que Más Calienta El Planeta Una De Las Cosas Casi De Las Pocas Cosas Positivas Que Tuvo La Pandemia Fue Fue La Parálisis Del Turismo Académico Porque Cesaron Todos Esos Viajes Innecesarios De Académicos A Nombre De Intercambios Ficticios Y Que Es Parte De La Universidad Extractivista Hay Que Decirlo Claramente Desde Luego La Postura Que Yo Tengo No Es Nada Popular Y Le Chocará A Muchos Colegas Pero Esa 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 Realidad Que Yo Conozco De La Universidad Colombiana En La Que Trabajo Hace Mucho Tiempo Y En Cuanto Al Estativismo De La Salud Es La Privatización De Los Bienes Públicos De Salud Hospitales Y Convertir La Salud En Un Negocio Donde Intervienen Empresas También Transnacionales De Salud Encargadas De Vender Todo Tipo De Productos De Mercancías No Solo Bienes Farmacéuticos Medicamentos Vacunas Ahora Sino En Convertir Eso En Un Negocio Al Cual Solamente Puede Tener Acceso Cierta Parte De La Población Cuanto Tienes Cuanto Vives Es La Lógica De Ese Sistema Y Es Un Sistema Estativista Porque No Está Hecho Para Beneficio Nuevamente De Los Habitantes De Un País De Los Sectores Más Pobres Sino Que Está Hecho Para Lucrar A Empresas Tanto Nacionales Como Transnacionales En Contra De La Salud De La Gente Se Muere En Las Afueras De Las EPS Como Le Llamamos Aquí En Colombia Empresas Prestadoras De Servicios Sencillamente Porque No Tienen Cómo Pagar O Cómo Vincularse Se Han Difundido Todo Tipo De Enfermedades Reaparecen Nuevas Enfermedades El Manejo De La Pandemia Fue Un Desastre Precisamente Por La Privatización De Esos Sistemas En Muchos Países Del Continente Porque Se Demostró Que A esas Empresas No Les Interesaban La Salud Ni La Vida De La Gente Sobre Todo De Los Más Pobres Sino De Aquellos Que Tuvieran Cómo Costearse Lo Que Fueron Al Principio Costosas Vacunas Hasta Que Los Estados Las Empezaron A Comprar A Alto Precio A Las Empresas Transnacionales Entonces A eso Es a Lo Que Nos Referimos Nosotros Cuando Hablamos De Que El Extractivismo Es Incluso Una Mentalidad Hay Una Mentalidad Extractivista El Hombre Contemporáneo ¿Por qué Razón? Preguntémonos En una Ecología Y Economía Política Del Smartphone ¿Cuántos Minerales Se Necesitan Para Producir El Celular Que Todo El Mundo Usa? ¿Cuánta Energía Se Necesita? El Gasto De Energía Para El Smartphone Pasó Del 8% Al 13% Y Las Proyecciones Que Se Hacen Es Que Si Se Tiene El Crecimiento De Un 7% Anual De Nuevos El Uso De Smartphone Consumiría Casi El 100% De La Electricidad Disponible A Nivel Mundial Entonces El Capitalismo Genera También Individualidades Extractivistas E Individualidades Que Legitiman El Funcionamiento Del Extractivismo Y Esto Yo Creo Que Es Bueno Plantearlo Para Salir De Que El Extractivismo Se Reduce Sin Desconocerlo Por Supuesto Es El Más Destructivo Y El Más Evidente A Extracción De Minerales Y Energía Y Por Último La Última Pregunta Es El De La Oposición Y Las Resistencias En Colombia Como Decía Y Este Es Un Elemento Que Hay Que Resaltar Aquí Hay Una Contrainsurgencia De Larga Duración Un Paramilitarismo Estatal De Larga Duración Y Por Supuesto Que Eso Funciona Para Que El Modelo Opere Sin Inconvenientes Y Entonces Consiste En Pensar Que Eso Se Puede Acabar Como Con Buena Voluntad Entonces Reducir A Los Narcotraficantes A Los Terratenientes A Que Entreguen A Motu Propio Su Riqueza Y Lo Que Han Acumulado Expropiando A La Gente Y Abandonando El Negocio Transnacional De La Producción Y Consumo De Estupefacientes Por Buena Voluntad Cuando El Problema Y Es Un Problema Internacional En Que Está Determinada En Gran Medida Por La Política De Estados Unidos Pero Petro No Está Dispuesto A Chocar Con Estados Unidos De Ninguna Manera De Tal Manera Que Ahí Vamos Viendo Un Poco Las Contradiciones De Eso Pero Lo que Si Es Claro Es Que Los sectores Siguen Resistiendo A Escala Local A Lo Largo Del Territorio colombiano Lo Que Que Se Conviertan Como En Un Proyecto Más Amplio De Defensa De Los Bienes Comunes Y De La Naturaleza De Colombia Porque Tal vez Los Que Me Están Viendo Y Escuchando Saben Que Nosotros Tenemos La Gran Desgracia De Ser Uno De Los Países Más Biodiversos Del Mundo Y Digo Una Gran Desgracia ¿Por Qué? Porque Eso No Es Para Beneficio De La Gente Sino Eso Es Para Beneficio Ahora Del Capitalismo Transnacional En El Momento En Que Se Están Agotando Los Recursos Entonces Cuando Se Están Agotando Esos Bienes Comunes Llamados Buralmente Por Los Economistas Recursos Cuando Se Agotan Esos Bienes Naturales Pues El Imperialismo Busca Hasta El Último Rincón Del Planeta Donde Haya Y Ahí Nos Ubica Precisamente A Nosotros Bueno Gracias Reynán Por Tus Respuestas Para Joao Ahora ¿Estás Ahí? Sí Sí Estoy Aquí Bueno La Primera Pregunta Es Si podés Contar Cuál es Cuáles son los planteos El programa El significado Del colectivo De activismo Vegano Anticapitalista Vespa En el que vos Militas En el que tú Militas Y También Si podés Desarrollar Una Una valoración De la política De El gobierno De Bolsonaro Frente a las Comunidades Originarios ¿Puedes Repetir La segunda Pregunta? Solo que No Conseguí Ouvir La política De Bolsonaro El gobierno De Bolsonaro Frente a Los pueblos Originarios Los pueblos Indígenas Sí Comunidades Indígenas ¿Correcto? Ok Correcto Voy a empezar Con la primera Pregunta Soy parte De un Movimiento De activistas Tenemos Cuatro ejes Principales El Veganismo Solidario Popular Y Anticapitalista El Veganismo Va más allá De una Cuestión Alimentaria Lo Entendemos Como un Movimiento Político De confrontación Con el Sistema Un Veganismo Que nos Lleva en Consideración La cuestión Ambiental La cuestión Popular Se vuelve Un movimiento De Solamente Alimentario Hoy Queremos Traer El Entendimiento De que La manera De consumo Y la manera De producción Del mercado Genera Llevamos En Consideración La producción De alimentos De origen Animal Que traen Un impacto Muy grande Al medio Ambiente La producción De carne Leche Huevos Los derivados Utilizan Mucha Agua Suelo Recursos Naturales Ellos Demandan Una gran Cantidad De recursos Para producir Menos De lo que Necesitaría Ser Producido De otros Alimentos En el Mismo Espacio En la Misma Cantidad De recursos Hídricos Entonces Nuestra Política Es traer Esta visión Para más Allá De la Alimentación Y entender Cómo Las maneras De consumo Y producción Genera Genera Un impacto Ambiental Que interfiere En la vida De la clase Trabajadora También Por eso Somos Anticapitalistas Porque Porque Entendemos Que dentro Del sistema Capitalista No hay Manera De producir Sin Una Larga Escala De Impacto Ambiental La Propia Forma De producción En escala Global Que tenemos Hoy Es Capitalista De Generar Ganancias A través De la Explotación Del Medio Ambiente De los Animales Explotación Humana Tenemos Altos Índices De Trabajo Esclavo Y También El Impacto Ambiental Afecta Primero A la Clase Trabajadora Antes Que a Las Élites Burguesas Entonces Queremos Traer Una Visión De Veganismo Popular Entendiendo Que Tenemos Que Hablar Con El Pueblo Cómo El Pueblo Se Posiciona En Este Sentido Y Cómo El Veganismo Puede Trabajar Para Viabilizar Y Para Facilitar El Día A Día De La Clase Trabajadora Sobre El Gobierno Bolsonaro La Política De Bolsonaro Con Las Poblaciones Originarias Yo Diría Que Brasil Por Muchos Años Ha Tenido Una Política Equivocada Y Mal Gestionada En Relación A Los Pueblos Originarios Nosotros Hemos Visto Cada Vez Más La Expansión Del Agronegocio Y La Disminución De Las Tierras Demarcadas Bolsonaro Fortaleció Esto Y Puso Y Viabilizó La Toma de Tierras De Manera Ilegal Hoy Hoy Bolsonaro Desestructuró Todos Los Órganos De Fiscales Que Fiscalizaban La Cuestión Ambiental Disminuyó El Tamaño De Ibama Y Destruyó Todos Todos Los Órganos De Fiscal Fiscaliz Ambientales Vimos Vimos Que Puso Militares Adentro De Estos Órganos Para Realmente No Combatir A A Lo Que Necesitaba Ser Combatido Hoy Vemos En Brasil Récords De Deforestación Desde que Bolsonaro Entró Al gobierno Vimos Una Deforestación Creciente Y Vimos Las Comunidades Originarias Los Pueblos Originarios Cada Vez Más Preso Con Poco Espacio Y La Gestión De Bolsonaro Con El Covid Generó Mucho Impacto En La Vida De Las Poblaciones Tanto Indígenas Como Quilombolas Los Quilombolas También Tienen La Tierra Como Medio De Vida Y De Sustento Bolsonaro Entonces Siguió Una Línea Política De Combate De Contra De Las Poblaciones Originarias Y Empeoró Mucho La Demarcación De Tierras Disminuyó Las Tierras Fueron Disminuyendo De Los Indígenas En En el Proyecto Un Proyecto Para Que Los Pueblos Originarios Puedan Utilizar La Tierra Para La Generación De Ganancias De Plantaciones Creo Que Es Mucho Más El Neoliberalismo Queriendo Apoderarse De Las Tierras De Los Indígenas En Brasil Para La Generación De Ganancias Tuvimos El Relatorio De Deforestación En Brasil Y Vimos Como La Deforestación Creció En Brasil En Tierras Indígenas Y Quilombolas Y Cómo Estas Tierras Fueron Regaladas Para El Agronegocio Y Muchas Tierras Utilizadas Para El Extractivismo De Madera Es La Política De Bolsonaro Es La Política Del Sistema Capitalista De Que La Tierra Que Tiene Que Generar Ganancias De Que La Tierra Tiene Que Estar En La Mano Del Proctor Que Va A Ganar Ganancia Y Hacer Que Brasil Se Desarrolle Pero En realidad Está Generando Todo Un Impacto Ambiental Que Termina Impactando No Solo En La Vida De Las Poblaciones Originarias Pero También En La Vida De Las Sociedades El del Mundo ¿Qué Gracias Joao Obrigada Joao Las Preguntas Para Chessy Preguntas Para Chessy Sí Sí Bueno La Primera Si podés Explicar Un Poco Más Las Políticas Del Kirchnerismo Y Debates En La Izquierda Sobre La Agenda Socio Ambiental Del País Otra Pregunta Es Que Normalmente Cuando Explicamos La Salida Ecosocialista Y Planteamos La Agroecología Se Suele Decir Que Es Utópica ¿Qué Opinás? Otra Pregunta Dice Si Digamos Un Camino Alternativo Al Extractivismo En Argentina Tiene Condiciones De Bueno Sacar De La Pobreza A Casi El 50% De La Población Que En Argentina Vive Por Debajo De Los Pobreza En Un País Rico Con Un Pueblo Pobre Esas Serían Las Preguntas Para vos Bien Voy A Tratar De Ser Más Lenta Para Hablar Primero Tienen Que Saber Que La Red Ecosocialista Hace Mucho Tiempo Que Viene Bregando Por La Coordinación De Todas Las Luchas En Todos Los Territorios Al Servicio Justamente De Unificarlas Y Pegar Con Un Solo Puño Eso Lo Hemos Hemos Logrado Hace Dos Años Cuando En El Marco De Un Acuerdo Que Quiso Hacer El Gobierno Nacional Con China Para Traer Cientos De Miles De Cerdos Para La Producción A Gran Escala De Chanchos Largamos Con La Fundación De La Coordinadora Basta De Falsas Soluciones Que Hoy Es La Coordinadora Plurinacional Que Nuclea A Decenas De Asambleas Organizaciones Ambientales Organizaciones Antiespecistas Partidos Políticos De Izquierda Autoconvocados Es Un Espacio De Lucha Donde Está El Servicio De La Unificación De Todas Las Peleas En El Territorio Para Sacarlas A La Calle De Enfrentamiento Directo A Los Principales Responsables Tanto Las Corporaciones Y El Poder Multinacional Como Los Gestores De Los Mismos Es 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 El Poder Político Que Se Planta De Manera Independiente Al Estado Y A Todas Sus Instituciones Y Que Eso Es Un Es Un Hecho Muy Importante Porque Es Una Coordinadora Que Permite Realmente Agrupar Para Hacer Unidad De Acción En La Calle Y Enfrentar A Todos Los Proyectos Antiextractivos Con Completa Independencia Pero Mundo Socioambiental Porque Así como Existe Esta Coordinadora Que Es Altamente Progresiva Porque Unifica En la Diversidad De Opiniones Y En la Diversidad De Organizaciones La Lucha Socioambiental Para Unidireccionarla Contra El Poder Central Las Organizaciones Que Históricamente Se Han Reivindicado Del Campo Ecologistas Populares Etcétera Han Tenido Que Demostrar Su Verdadero Cara Bajo El Gobierno De Alberto Fernández De Cristina Y De Maza No Queriendo Formar Parte De La Coordinadora Y No Saliendo A Pelear Frente A Los Problemas Que Yo En El Informe Desarrollé Lo Detonada Que Está La Argentina En Términos Del Avance Extractivo Tenemos El Caso De Jóvenes Por El Clima Y De Eco House Jóvenes Por El Clima Particularmente Es El Brazo Ambiental Del Gobierno Donde Son Más Bien Con 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 Eco House Organizaciones Que Se Reivindican Socioambientales Pero Que Militan Por La Regulación Y Control Estatal Del Extractivismo Como Una Especie De Control Estatal Del Sistema Capitalista Como Si Lo Pudiéramos Hacer Un Capitalismo Más Verde Un Capitalismo Más Humanizado Un Capitalismo Menos Violento Cosa Cosa Utópica Porque Ahora Acá Vamos a Discutir La Segunda Pregunta Utópico Es Creer Que Este Capitalismo Se Lo Puede Embellecer O Se Lo Puede Regular O Se Lo Puede Controlar Estatal Que No Va A Generar Ni Los Niveles De Contaminación Saqueo Y Depredación Entonces Estas Corrientes Con El Discurso De Que Regulemos La Actividad Extractiva Por Ejemplo La Exploración Offshore En La Costa Argentina Vamos A Generar Una Cierta Cantidad De Divisas Y Con Esas Divisas Que Recuperemos Vamos A Poder Resolver Los Problemas Del Hambre Y La miseria Bueno Eso es Todo Cháchara Y Todo Verso Básicamente Porque En Este País Los Diferentes Gobiernos Que Son Gobiernos Lacallos Del Poder Internacional Le Tienden La Alcombra Roja A Cuanta Corporación Exista Y De Acá Se Llevan Absolutamente Nada Y Lo Único Que Dejan Son Pasivos Ambientales Es Más Le Acaban Sin Ir Más Lejo De Otorgar Un Dólar Especial A Los Ojeros O sea No es Que Le Aumentaron Las Retenciones No Es Que Ante La Necesidad O La Oportunidad Histórica Que Hubo El Año Pasado De Recuperar El Control De Nuestra Principal Vía Fluvial Navegable Como La Que Es El Río Paraná Bueno No había Que Expropiar Nada Había Simplemente Cerrar La Concesión Allá De Nul Bueno El Gobierno Volvió A Darle A Los Culpos Internacionales La Gestión Privada De Nuestro Río Paraná De Nuestros Cuartos De Nuestro Transporte Y Del Dragado O sea Esto De Entrega Entonces Esta Gente Viene Con Un Piri Piri Con Falsas Ideologías A Querer Convenzernos De Que Se Puede Regular O Controlar Estatalmente Las Actividades Extractivas Para Dar Una Salida Ordenada Al Gobierno Y Cubrirlo Ante El Repudio Generalizado De Las Comunidades Que Se Organizan En Contra De La Exploración offshore Del Trigo Transgénico De La Media Minería Han Llegado Hasta Participar De Congresos Con Las Principales Corporaciones Multinacionales De La Media Minería Entonces Es Un Sector Que Se Dice Ambientalismo Popular Que No Tienen Nada De Popular Y Que Son En Realidad El Brazo Ambiental Del Gobierno Que Están Dentro De Una órbita De Lo Que Nosotros Llamamos Las Organizaciones Más Reformistas Que No Ven Que Los Cambios Se Puedan Dar En realidad Militan Por los Cambios Al Interior Del Sistema Que Pueden Luchar Para Una Ley En Particular Pero Que En realidad De Fondo No Plantean Una Salida Contra Del Capital Y Contra Sus Principales Gestores Que El Poder Político Que Son Quienes Deciden La Avanzada De La Misma Entonces Se Quedan En La Lógica Del Cabileo De La Militancia Al Interior De Las Instituciones Legislativas En La Pelea Por Uno Que Otro Acuerdo Y La realidad Concreta Que En Argentina Tenemos Muchas Leyes Tenemos La Ley General De Ambiente Tenemos La Ley Educación Ambiental Ahora Tenemos La Ley Yolanda Tenemos Artículos En La Constitución Nacional Que Nos Ampara En Materia Socioambiental Y Cuidado De La Salud Y La Vida Tenemos El Acuerdo Escaso Que Es un Acuerdo Internacional Ahora Estamos En Un Momento De Colapso De Tal Magnitud De Tal Magnitud Donde Hace Dos Semanas La Comunidad De Rosario No Podía Respirar Y Ese humo Llegó A la Capital Federal Así Como Está El Meteorito De La Película Acá Estaba El Humo No Hay Forma De No Respirarlo De No Mirarlo Ya No Alcanzan Con Las Leyes Las Vamos A Pelear Y Vamos A Pelear Por La Ley Humedal Y Por Todas Las Leyes Es Fundamental Sacar La Conclusión Que Al Poder Oficial Y El Estatus Cubo Se Quieren Modificar Cosas Que Hoy En realidad Generan Daño Contaminación Y Saqueo Y Por Otro Lado Están Los Debates Con La Izquierda La Izquierda Trojita Nosotros Estamos En el Frente De Izquierda Unidad Con Algunos De Nuestros Socios Además Como puede Ser El Partido Obrero En El Que Hace Poco Sacamos Una Nota Polemizando Porque Es Un Sector Que Como Yo Les Contaba Siempre Fueron Muy Reacio A La Cuestión Socioambiental Siempre Subestimaron El Problema Tiene Que Ver Más Que Nada Con Una Lógica Lamentable Que Hay En La Izquierda De Que Si No Lo Dijo Los Grandes Líderes Revolucionarios Está Prohibido Reelaborar Al Respecto Entonces Tienen La Concepción De Que Al Extractivismo Depredatorio Como Puede Ser El Agronegocio Alcanza Con La Estatización Y El Control De Los Trabajadores O Con La Regulación Del Mismo O Con La Mega Minería Tienen La Misma Lógica O Como Se Plantea La Estatización De Ciertas Industrias Para Que La Controlen Los Obreros Ellos Creen O Hacen Dogmáticamente El Mimo Traspaso Lineal Planteando Que La Actividad Extractiva Como Cualquier Actividad Productiva La Puede Controlar La Clase Obrera Y Que En Un Sistema Socialista Vale Es decir Depende Que Sector Social De Clase Lo Dirija Si Es Progresiva O No Progresiva Y Eso es Un Problema Digamos Porque Se Ubica Muy Mal Ante Las Peleas Que Va Dar Y Para Apoyar Las Comunidades Están Luchando Hoy Plantear Con Toda La Evidencia Científica Porque Si Hace 15 Año Atrás Donde No Estaba Un Carrasco No Había Informes Categóricos De La Salud La FAO Hasta Las Instituciones De La Burguesía Internacional Y La Ciencia Digna Es decir Los Científicos Que Están De Este Lago Que Han Decidido Poner Su Cabeza Y Sus Estudios Al Servicio De Las Comunidades Son Categóricos Te Plantean Que Los Agro Tóxicos Matan No Solo Generan Abortos Espontáneos Problemas Inmunológicos Alergias Que Contamina El Ambiente Que Se Plantean Que Matan Entonces La Izquierda Revolucionaria Ante Esa Realidad No Puede Se Planteando Que Se Tiene Que Regular Los Agro Tóxicos Se Tienen Que Prohibir Porque Como Le Decía El Informe Que Tienen Lógica De La Acumulación Privada Capitalista Entonces De acuerdo Quien lo dirija Puede ser Progresivo O Regresiva Hay ciertas Actividades Bajo Este Sistema Que Son Destructivas Y Como No Responden A la Necesidad Social Hay Que Evolirlas Y Hay que Animarse A plantearlo Así Y No Estamos Traicionando Ni a Trotsky Ni a Lenin Ni a Moreno Por El Contrario Estamos Haciendo Un Aporte Para Terminar Con Los Flagelos Y Combatir A Este Sistema Bueno Nosotros Impugnamos Esa Concepción Productivista Por Izquierda Que Parte También De La Lógica Estalinista Que Llevó A Los Desastres Que Se Cometieron Durante La Unión Soviética Bajo La Burocratización De Esta Gente Obviamente Estamos Debatiendo Y Polemizando Sobre Estas Cosas Apelando A Que Estos Compañeros Reflexionen Y La Semana Que Viene Vamos A Ir A Un Encuentro De Pueblos Fumigados Donde Vamos A Ver Si El Partido Obrero Efectivamente Se Anima A Presentar Ante La Asamblea De Pueblos Fumigados Un Proyecto Que Plantea Que El Agrotóxico Mata Pero Que Eso Plantea La Regulación Para Que En vez Que Te Lo Fumiguen A 15 Métros Te Lo Fumiguen A 2000 Métros Como Si Fues El Remedio Ante Los Problemas Entonces Creo Que Es Un Debate Profundo Que Es Un Debate Que Nos Tenemos Que Hacer Quienes Nos Consideramos Revolucionarios Anticapitalista Y Tener Un Programa De Firmeza Ideológica Para Enfrentar El Extractivismo Con Un Eje Profundamente Alineado En Lo Democrático Para Que Seamos Claros Que Queremos La Prohibición Trabajadores Quienes Decidan Absolutamente Todo Y No Los Mismos De Siempre Y Para Los Que Es 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 En El Marco De Una Guerra Como La Que Estamos Viendo En Ucrania Como Vemos La Resistencia Del Pueblo Ucraniano Contra El Imperialismo Ruso Y La Ingerencia Indirecta De OTAN Que Hoy Está circunscrito En Ucrania Pero Que Puede En cualquier Mundo Que Pueda Llegar Una Tercera Guerra Mundial O Que Por Lo Se Puedan Profundizar Los Conflictos Vescos En Términos Internacionales Por La Disputa Económica Entre La Diferente Potencia Es decir Guerras En El siglo XXI Pandemia Colapso Y La Crisis Climática Y Ecológica Más Importante De Nuestra Historia Derretimiento Del Ártico La Destrucción De Los Bosques Boreales La Destrucción De Los Arrecifes De Coral La Destrucción Del Amazonas Estamos Hablando De Los Ecosistemas Que Dan Vida En El Planeta Que Están Cuestionadas Su Existencia Y Que Están Cuestionadas Su Existencia Por Este Sistema Entonces Ojo Porque Los Utópicos Hoy No Somos Los Que Planteamos Que Inminente Cambiar Todo Este Desastre Al Que Ellos Nos Han Traído Utópicos Son Los Que Todavía Depositan Confianza Ante La Evidencia Empírica Científica Y De Lucha Que Están Lleando Los Pueblos Adelante Contra Los Gestores Que Nos Han Traído Este Semejante Colapso Entonces Si Hay Experiencias Sobre La Agroecología Donde Genera Productividad Donde Negrotóxicos Pero Con Una Hectaria Sembrada De Agroecología Se Alimenta 125 Familias En Un Año Con Solo Una Hectaria En Argentina Hay 25 Misiones De Hectarias Sembradas Para Generar Granos Para Alimentar Chancho No Ponemos No Planificamos La Tierra Primero Con Una Reforma Integral Con El Sistema Agroecológico Sin Veneno Para Ver A Cuanto Yo Creo Que Hasta Podemos Alimentar A Muchos Más Países De Nuestro Continente Y Hasta Poder Lograr Hasta Un Mercado Solidario De Intercambio Sin Necesidad De Utilizar Zonas De Sacrificio De Manera Tremenda Como Pasaba Y Entonces La verdad Que Hoy Está Cuestionada La Democracia Está Cuestionada La Alimentación Está Cuestionada Tener Un Trabajo Pleno Mis viejos Peleaban Para Tener Una Casa Una Vivienda Era El Sueño Hoy Mi Sueño Es Tener Un Trabajo Estable O O Cree Que Los Utópicos Somos Los Que Queremos Cambiar Y Dar Vuelta A Esto Para Tener Una Vida Digna Para Terminar Con Este Grupito Del 1% Que Es la Minoría Más Peligrosa Que Sigue Acumulando A costa De La Mayoría Social Reventándose Todo Nuestro Ecos Sistema Y El Planeta Utópicos Son Los Que Creen Que Este Sistema Puede Seguir Teniendo Mucho Más Vida Y Generar Un Tipo De Progreso Y Desarrollo Por Suerte Tenemos Las Rebeliones Que Reflejan Y Demuestran Que Extraer Más Ganancia Van A Seguir Provocando Procesos De Rebeliones Y Lo Fundamental Es Poder Existir En Todos Lados Para Poder Construir Herramientas Para Llevar Todos Esos Procesos A Buen Puerto Para Desalojar De Una Vez Y Para Siempre A Esta Clase Minoritaria Que No le importa Llegarse puesto Nuestro Planeta Para Seguir Haciendo Ganancia En Pleno siglo 21 Bueno Hacer Estos Encuentros Internacionales Hacer Estos Encuentros De Intercambio Hacer Estos Encuentros Internacionales De Intercambio Para Fortalecer Las Experiencias De Lucha Para Ayudar A Los Compañeros De Pakistán Para Crear Organizaciones Fuertes Ecosocialistas Anticapitalistas Revolucionarias Internacionales Para Cuando Se Desarrollen Los Estallidos Poder Orientar Al Movimiento De Masas A Desalojarlo Poder Tener Un Gobierno De Los Trabajadores Como Lo Que Nos Merecemos Yo No Le veo Nada De Utópico Creo Que Es Lo Más Realista Para No Caer En Escepticismo Y Crear Que No Se Puede Hacer Más Nada Y Resignarse Que Eso Es Lo Otro Peligroso Que Puede La Resignación No Podemos Ni Resignarnos Ni Caer En Los Brazos De Los Que Nos Dicen Que No Es Posible Compañeros Si Lo Nuestro Quienes Tomamos Conciencia De Que La Organización Es Fundamental Para Cambiar Las Cosas Tenemos Que Saber Que En Nuestra Espaldas Está Depositado Un Pedacito Del Futuro De La Humanidad Entonces Mire Si No Vale La Pena Seguir Peleando Y El Arbolando Estas Banderas Para Dar Vuelta a todo Me Olvide Estamos Complicados Con el Tiempo Bueno Eso Para Para Terminar Joao Renan Alguna Reflexión Final Breve Joao Joao ¿Estás por ahí? Todo Todo Dale Pode Só Pode Repetir Para Mí Rapidinho Porque O Meu Son Do Computador Está Meio Ruin Yo No Conseguí Mi Sonido De La Computadora Está Un Poco Mala Joao Te Decía Si Queres Hacer Una Reflexión Final Breve Si A finalizar Creo que este debate Ambiental Necesita Ser un debate Ecosocialista Nosotros estamos viviendo Una era Donde el capitalismo Intenta Remoldarse Y venderse Como un nuevo Producto Que pueda Resolver Los problemas Entonces La reflexión Que queda Y creo que es la manera Que necesitamos ver Esta forma Del combate Al impacto ambiental Percibir Que sin Socializar Los medios De producción Sin entender El medio ambiente Que el medio ambiente Está integrado Al ser humano Y que lo necesitamos Para existir Y que lo necesitamos Para vivir En este planeta Esta cosa De que no Hay planeta B La única solución Viable Para solucionar Es el ecosocialismo Entonces Si no hablamos De ecosocialismo Si no entendemos Formas de producción Y de Extractivismo Sin productivismo No vamos a Lograr Llegar al fin De esta Generación Los datos Son alarmantes Y el impacto Ambiental Es gigante Necesitamos pensar En una solución Para ahora Que la toma De poder Por los socialistas Es necesaria Porque si no Ponemos Hablamos De ecosocialismo Vamos a sufrir A punto de que La clase trabajadora Se puede caer Con La tentativa Intento Del capitalismo De reformar Necesita Derrumbar Gracias Joao Renan Reflexión final Si pues Escuchando Las interesantes Exposiciones De los compañeros Yo concluiría Simplemente Diciendo que Dejamos Como retomar La célebre Afirmación De Walter Benjamin De 1940 Cuando nos dijo Que La revolución Es el freno De emergencia Para evitar Que la humanidad Vaya al abismo Conducida por el capitalismo Y eso es más Y eso es más actual Que nunca Por todos Los indicadores Que conocemos Pero que A veces Se pretenden Eludir ¿No? Empezando por El más grave De todos Que es El calentamiento Global Ese es un problema Pues de Una dimensión Mundial Como tal Bien Nunca antes Había enfrentado La humanidad Producida Justamente Por la lógica De acumulación Capitalista Entonces En esa medida La lucha Contra esa lógica Es imprescindible Y esa lucha Pues la realizan Sujetos concretos Trabajadores Campesinos Indígenas Mujeres Pobres Porque esa destrucción A los primeros Que afecta Es a ellos No quiere decir Que todos No nos vayamos A ver afectados Pero son Los primeros Afectados Y por eso Es que una lucha Es doble ¿No? Es social Y es ambiental No se pueden separar Esas dos dimensiones Como han hecho A veces Cierto tipo De izquierdas Históricas Es necesario Incluso Impulsar Programas De alfabetización Ecológica De índole Política Entre los militantes Revolucionarios Para que puedan Sortear Esa lucha Anticapitalista Que hoy se da En condiciones Mucho más duras Y difíciles Que las que Por ejemplo Se presentó La revolución Rusa Porque en ese Momento No se conocía La dimensión Ni se había vivido La dimensión De destrucción Ambiental De destrucción Del planeta Que hoy Vivimos Y soportamos Desgraciadamente Que es producto Del capitalismo Pero el asunto Es si nos dejamos Matar por eso O nos organizamos Para evitar Que el capitalismo Destruya El planeta El único Habitable Que conocemos Y con ello A todos nosotros Bueno Muchísimas gracias Renan Por tu reflexión Final Estaríamos terminando Así Entonces El tercer panel Y la jornada Del día El tercer panel El tercer panel El tercer panel Gracias.